Te hallé cariño recuerda junto a la playa que ves al río y alzándote entre mis brazos te puse junto a mi pecho tibio como una dulce paloma que dio el arrullo de mil cantares y nació el amor como en un verger en el rancho aquel junto a los palmares y desde entonces en ese nido aprisionada vive esa orilla del manso río enamorada la luna surge detrás del monte como abrazo y los de plata y en tus pupilas felicidad una garza es un pañuelo con sed de cielo lejos se va como un capullo que el viento le arrebatara al algodonal en el ámbito escondido verde y violeta murió la tarde la noche llegó envuelta en candil y te vio feliz junto a los palmares y desde entonces en ese nido aprisionada vive esa orilla del manso río enamorada la luna surge detrás del monte como abrazo y los de plata y en tus pupilas felicidad y los de plata y en tus pupilas felicidad felicidad y los de plata